por si la familia real británica no fuera lo suficientemente cinematográfica en su vida real esta semana regresa el supuesto hijo de carlos y camila el que asegura que le cambiaron el color de los ojos para encubrirlo esto es el ático suscríbete bienvenidos te lo contamos y no contento con llevar varios años peleando la paternidad del heredero al trono de inglaterra carlos de gales y su actual esposa camila de cornualles que sería su madre biológica simon charles durante de y que así se llama el presunto hijo cedido en adopción aseguró que la princesa diana sabía de su existencia algo que sin duda añade más drama al sentimiento de fracaso matrimonial de la princesa de gales porque si fuese cierto vendría a confirmar sus celos y su frustración ante su fallido cuento de hadas simon charles durante de ha desatado la polémica de nuevo esta semana tras salir a la luz para confesar que pretende ser reconocido como el hijo del príncipe carlos futuro rey de inglaterra no es la primera vez y no será la última y al primogénito de la reina isabel y a su esposa camila les debe estar dando algún que otro dolor de cabeza aunque ya se sabe que su postura y la del palacio de buckingham ante este escándalo y otros parecidos de otra índole pero del mismo tinte íntimo es el silencio en la actualidad simon charles durante de y tiene 55 años y él mismo sugirió que sus dientes y sus ojos fueron modificados cuando tenía ocho años una peligrosa práctica que se empezó a realizar a principios de los 70 y que le ha generado problemas de visión para encubrir en la paternidad del miembro más relevante de la familia real después de su madre la reina isabel pero si consiguiera demostrarlo legalmente cosa improbable sería el legítimo sucesor de carlos ya que william el duque de cambridge primogénito de carlos y diana es menor william tiene 38 años un golpe que jamás tendrá lugar y dejará a simon charles durante de y sin fuerzas algún día tiene todas las de no ganar la batalla vamos podemos estar completamente seguros de algo así este hombre residente en australia aseguró que la princesa diana sabía de su existencia pero que su concepción fue anterior a conocerla camila es su supuesta madre y se quedó embarazada en 1965 del príncipe de gales cuando éste tenía 17 años y ella 18 enviaron a simon charles durante de a vivir a australia y la duquesa camila desapareció de la vida pública durante los nueve meses que duró su embarazo karen y david de adoptaron a simon cuando tan solo tenía 18 meses sus abuelos adoptivos formaban parte de la plantilla de trabajadores de la casa de la reina mi abuela que había trabajado para la reina me dijo abiertamente que yo era el hijo de camila y charles muchas veces reconoció el supuesto hijo a 7news sólo soy un hombre que está buscando a sus padres biológicos y cada camino me lleva a charles y a camila expresó en su página de facebook simon publica pruebas que confirmarían este encubrimiento y las similitudes de sus hijos con la familia real creemos que diana sabía de mi existencia y que había juntado las piezas dijo simon a la revista australiana new idea creo que diana estaba en un punto en el que estaba encontrando respuestas sobre su vida como fue agraviada e iba a hacerlo público sin embargo la princesa diana nunca reconoció la existencia de este pequeño de manera pública desconocemos si porque no le dio tiempo al sugerir el accidente de auto que le quitó la vida o cuáles fueron realmente los motivos específicos que llevarán a la princesa del pueblo a guardar silencio ante tamaño escándalo en aquellos momentos dos títulos y 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 Gracias.